Actualmente vivimos en un mundo tecnológico y yo pienso que nosotros como docentes no podemos quedar atrás. Para mí es muy importante que nosotros como docentes pues implementemos todo el tema de la TIC porque en un futuro muy cercano pues eso es lo que se va a desarrollar en todos los niveles. La idea de la actividad fue una mezcla de varias cositas. Primero era realizar una receta estándar de unos crepes y darles un valor. Entonces ellos tenían que aplicar ahí los conocimientos vistos en la materia de alimentos y bebidas. Entonces fue un trabajo bastante completo. Las TIC son sumamente esenciales en el proceso académico de cualquier estudiante y es una plataforma adecuada para poder implementar muchas formas de aprendizaje. Antes era cartulina, papel, ahora pues son diapositivas, cosas relacionadas con internet donde tenemos que buscar información y nos dan el espacio para poder utilizar estas herramientas. Fue divertido porque lo hicimos con total confianza, no tuvimos la presión como de que tenía que ser la super exposición. Entonces muy chévere. Esta parte de los costos, esta parte de la contabilización me gusta mucho. Entonces como aplicarla a eso también que me gusta que es la cocina me permitió a mí poder aprender un poco de ambas. Todos los grupos explicaron toda la parte contable, la contabilización de los ingresos que también se los pedí. Cuántos eran los ingresos que iban a recibir por esos 100 crepes y cómo hacían la contabilización. Cometieron algunos errores pero se contactaron conmigo, me preguntaron. Entonces yo pienso que a través de esa actividad que creo que no se les va a olvidar porque fue algo innovador, algo chévere que nunca lo habían hecho en contabilidad. Creo que afianzaron conocimientos y demostraron que hicieron el trabajo y que lo estudiaron e investigaron. Me pareció que sí se logró el objetivo. Gracias. 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 Gracias.